La vocación sacerdotal es la llamada que Dios hace a un hombre escogido por Él desde toda la eternidad. Y aquí estoy Señor, porque Tú me has llamado. Conoce a tus sacerdotes, conoce su ministerio en la arquidiócesis. Tú me has llamado, un programa dedicado a los sacerdotes de nuestra arquidiócesis. No existen hombres sin vocaciones. Todos estamos llamados a alcanzar una vida santa. Todos estamos llamados a participar de la vida íntima de Dios. La lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa Tú me has llamado. Un programa dedicado a conocer la vocación de nuestros sacerdotes en esta arquidiócesis de Tijuana. Agradecemos su asistencia a esta programación católica de Coinonia Radio. Les invitamos también, por supuesto, a comunicarse con nosotros a través de la vía telefónica 622-8962. El día de hoy tenemos un programa especial. Recuerden que ya estamos en vísperas del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La manifestación de Dios hecho hombre en Jesucristo nuestro Señor ya está a la vuelta de la esquina. Tenemos para ustedes preparados un programa especial donde vamos a entrevistar a algunos sacerdotes para que nos platiquen sus experiencias de cómo ha sido la Navidad a través de su historia de vida, desde que eran niños, cuando estuvieron en el seminario, cuando son sacerdotes. Entonces, incluso tuvimos la grata sorpresa de contar con el testimonio de don Rafael Romo Muñoz, quien nos platicará también un poquito brevemente qué es para él la Navidad, cuáles serían las necesidades del arquidiócesis en esta Navidad, cuáles son sus deseos para esta arquidiócesis, cómo disfrutaba él la Navidad siendo niño, siendo seminarista, siendo sacerdote, ahora como obispo, qué responsabilidades tiene ahora él de emitir este mensaje de salvación y de amor a través del niño Jesús. Todo esto lo vamos a conocer en esta hora en el programa Tú me has llamado, así que les invito a que se queden con nosotros porque vamos a estar entrevistando a varios sacerdotes y quisiera comenzar con uno de ellos, que es un sacerdote ya de casa, un sacerdote muy conocido por todos nosotros. Él es el padre Papías Cruz Ramírez, él es actual vicario de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, colabora incansablemente con esta estación de coinonía, ha tenido muchos gestos de generosidad para esta estación y nosotros no tenemos más que agradecerle al padre Papías y por supuesto agradecerle que nos comparta este testimonio de Navidad. Quédense con nosotros, esto es un programa especial de Tú me has llamado, conociendo cómo viven los sacerdotes de la Navidad, cómo las vivían, qué regalos esperaban, a quién le pedían al niño Dios o a Santa Claus. Todo esto lo vamos a conocer en esta hora. Quédense con nosotros, esto es el programa Tú me has llamado. Nuestro primer invitado especial es el padre Papías Cruz Ramírez. Vamos con esta entrevista que el padre nos concedió. Padre Papías, y en el sentido espiritual, siendo seminarista, ¿cómo cambia tu visión de vivir estos tiempos de Diciembre, tiempos de Navidad? Yo creo que más que cambiarlo, Lulú, para mí fue así como una profundización más todavía, debido a que mis papás siempre fueron muy allegados, muy apegados a la iglesia, entonces era así como la costumbre, la tradición de vivir la Navidad en la parroquia. Entonces ya en el seminario pues cambia un tono diferente en el sentido de que pues las posadas empezábamos a celebrarlas desde antes de salir de vacaciones, de manera que ya las últimas posadas las celebramos en la casa, en la parroquia, ¿no? Entonces más bien era profundizar ese ambiente que se vivía ya en familia, ahora ya en un tono de formación dentro del seminario. Entender los términos, entender las etapas, los ciclos litúrgicos, cómo nos van ayudando a ir profundizando y a crecer en nuestra formación. La vocación es un misterio de amor entre un Dios que llama por amor y un hombre que le responde libremente y por amor. Enseguida volvemos en Tú me has llamado. Porque en el corazón de mi madre, la iglesia, yo quiero ser el amor. Samy's Bakery apoyando a Coinonia Radio. Por cada donación que hagas en Samy's Bakery de 10 dólares o más para el sostenimiento de Coinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos. Nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños y entregarlo en Samy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92-114. Haz tu donación ya. Samy's Bakery apoyando a Coinonia Radio. ¿Quieres llevar a todas partes la programación de Coinonia Media? Adquiere tu tablet con la aplicación incluida para ver nuestra programación. Tablet de 7 pulgadas, Android 4, memoria de 4 GB y doble cámara frontal y trasera. Pídela. Tenemos una para ti. Marca al 6228962. Costo por tablet, 125 dólares. Tablet Coinonia. Incluye aplicaciones para ver nuestra programación. Si crees que la radio pasó de moda, no. Hoy te acompaña en casa, en la oficina, en tus actividades recreativas. Es móvil, de acuerdo a tu bolsillo, compacto y lo puedes llevar a donde quieras. Por tan solo 15 dólares puedes adquirir aquí, en las instalaciones de Coinonia Radio, tu radio digital con pantalla AM y FM. Incluye audífonos con diseño compacto. Lleva nuestra programación contigo. Adquiere tu radio digital ahora. Chocolate es la montaña. Sé promotor de Chocolate es la montaña. Para el sostenimiento de Coinonia Radio. Por cada caja que promuevas recibirás 10 boletos gratuitos y podrás ganar desde 25 dólares hasta un televisor de 42 pulgadas o un computable. Pide tu caja al 6228962. ¡Mmm! ¡Está riquísimo! Uno, dos, tres, cincuenta. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Coinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. Tres cincuenta pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. Uno, dos, tres, cincuenta. Porque sé que tú me has llamado, solo puedo responder Fiat Voluntas Tua. Hágase en mí según tu voluntad. Estamos de regreso. Comunícate con nosotros a los teléfonos 6228962 en Tijuana y 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos. Puedes resolver tus inquietudes vocacionales. Yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol para guardar fielmente el tesoro de la fe. Queridos hermanos, estamos aquí transmitiendo desde la posada de los sacerdotes en la que nos hemos encontrado con gratas sorpresas. Muchas gracias, muchos amigos sacerdotes que quieren compartir con nosotros esta tarde sus sentimientos y sus emociones de estas fiestas de diciembre. Estamos con el padre Carlos Villegas Guerra, él es vicario de la parroquia María Estrella del Mar. Primeramente, padre, la pregunta que te queremos hacer, ¿qué es para ti la Navidad? ¿Qué significa la Navidad? Todo este ambiente de fiesta, de gozo y de esperanza. ¿Qué es para ti? Pues tú dijiste ya la respuesta, la esperanza. Es tan bello de verdad este significado de la Navidad, que es la Navidad de nuestro Señor. Yo creo que eso es lo principal, el darnos cuenta de que Cristo ha venido y ha venido pues para salvarnos. Eso es lo más bello que deberíamos de centrarnos en la Navidad, que desgraciadamente la Navidad ya se ha ido por otros lados, ¿no? Y tristemente, yo creo que el sentido real de la Navidad se ha perdido y tenemos que recuperarlo. Sobre todo nosotros como sacerdotes, ¿no? Como iglesia, necesitamos darle el sentido a lo que es realmente la Navidad. En este programa de Tú me has llamado, pues hacemos un recorrido de la vida consagrada de nuestros sacerdotes, de cómo ha sido su llamado. Pero en esta ocasión especial queremos saber, padre, ¿cómo vivías tú las Navidades de niño? ¿Qué recuerdos tienes tú de estas fiestas cuando eras niño? Muy bellas. Siempre fueron Navidades familiares. Fueron Navidades siempre en compañía de mis papás, en compañía de mis hermanos, en compañía de mi abuela, ¿no? Y fueron Navidades en las cuales compartíamos una cena muy sencilla. Fuimos gente de clase media o baja, pero eso no nos limitaba a buscar la manera de vivir la Navidad en compañía y en familia. Pues clásico, ¿no? El arbolito con los regalos, en compañía de la familia, siempre compartiendo la mesa, siempre compartiendo las oraciones antes de participar de las mismas. Y sobre todo viviendo la celebración eucarística, ¿no? Me acuerdo que las dos veces que me has invitado a participar de este programa, te había dicho, ¿no? Una familia que, bueno, no así tan religiosa, pero que sí sabíamos que Navidad era un día especial dentro de la familia y que era un día en que se le dedicaba a Jesús, ¿no? Se dedicaba a eso, a vivir realmente el nacimiento de Jesús. Y compartíamos, ¿no? Con la celebración eucarística y después de la celebración eucarística, pues llegar a casa a la buena cena y esperar la medianoche para el abrazo. Y pues sobre todo lo más interesante, ¿no? El abrir los regalos. ¿Qué era tu regalo favorito? ¿Cuál fue tu regalo favorito? O un regalo que a lo mejor era lo que deseabas, pero nunca te llegó. ¿Qué recuerdos tienes de tus obsequios de Navidad? Fíjate que no, gracias a Dios siempre, bueno, no fuimos exigentes, nunca fuimos exigentes, siempre mis papás nos educaron a tener lo que se podía y siempre vivimos con eso hasta la fecha, ¿no? Pero yo recuerdo que siempre deseaba, yo siempre quise ser químico y después de químico quise ser oceanógrafo. Pero yo siempre quise un juego de química y recuerdo que me lo regalaron y para mí era una felicidad el 25 pasármela todo el santo día haciendo experimentos, ¿no? Hasta inventaba uno que casi explota mi casa, ¿no? Pero bueno, fue muy divertido el recibir un juego de química y feliz, yo feliz con mi juego de química, ¿no? Entonces digo que fueron momentos y regalos que esperábamos porque nunca pedíamos ni exigiamos más de lo que nuestros padres nos podían dar. Yo creo que eso ellos nos lo enseñaron y hasta la fecha lo seguimos llevando y compartiendo sobre todo. Y pasa el tiempo, uno deja de ser niño, pasas a la adolescencia, a la juventud, ¿qué cambios hay para vivir este tiempo de Navidad cuando eras joven ya ahora? Que a lo mejor no eres tú el que recibe regalos, sino que ya también tienes que dar. ¿Cómo son esas diferencias? Te va a dar risa, ¿no? Pero yo siempre he sido de los que no regalo para que no me regalen, ¿no? Es cierto. No, pero siempre buscar la manera de dar otro tipo de obsequios, ¿no? Yo creo que a veces vuelvo a insistir en la llamada telefónica, ¿no? Digo, bueno, estaba hablando de mi adolescencia, no había teléfonos, no había internet, pero sí el tomar el teléfono de casa y mínimo llamar a aquellas personas con las cuales tú tenías pues un acercamiento, ¿no? Y decirles Feliz Navidad, ¿no? Yo creo que a veces nos acabamos el tiempo y el dinero cuando en realidad mucha gente lo que espera es que la llames, ¿no? Aunque sea, le digo, dices que es Feliz Navidad, estás en mis pensamientos, estás en mis oraciones y que Dios te bendiga, ¿no? Y mucha gente le daba tanto gusto escuchar una llamada tuya y decir, uy, gracias, de verdad que no lo esperaba. Y yo creo que, digo, a lo mejor me estoy viendo bien codo, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es eso, no el sentido nada más de regalar cosas que al final pues no tienen sentido, sino dar cosas que en realidad valgan la pena. Y vuelve a pasar el tiempo, sigue pasando el tiempo y ahora vamos a ubicarnos en el tiempo en el que eras seminarista, ¿cómo se vive la Navidad o estos tiempos de Navidad en el seminario? ¿Cómo los viviste tú? Pues bueno, en realidad más que la Navidad vivimos las posadas porque, bueno, nosotros como seminaristas tenemos igual, tenemos vacaciones como las tienen las escuelas entonces llegaba el momento en que terminaban las clases y cada quien se retiraba a sus casas, ¿no? Pero ya el vivir las posadas, sobre todo con las diferentes comunidades, con los diferentes apoyos con damas auxiliares, con Acción Católica, con Padrino del Seminario, con el Club Serra es compartir sobre todo con tus compañeros, ¿no? El simple hecho de que te regalan algo y era bonito porque a veces eres gay, no me queda oye, pero a mí sí, ay, pues se lo cambio, ay, con todo gusto entonces era el compartir también lo que te daban con aquel que o sea, es que no me queda, pues toma mi bronca, ¿no? Te quedas con él y no hay problema oye, pero no tengo nada que darte, no te preocupes yo, yo, este, pues ya me regalaron otra cosa, ¿no? Entonces era el compartir, bueno, hablo de mi caso, ¿no? que siempre buscábamos ahí con mis compañeros el abrir los regalos y ver qué había y si no te quedaba, pues compartirlo con el que lo pudiera, ¿no? Y si no te daban algo de regreso, pues no importa, quédate con él, ¿no? Ya, ya, ya Dios me dará otra cosa, ¿no? Entonces era el compartir más bien las posadas nunca, nunca compartíamos navidades porque bueno, existí como seminarista, igual lo compartí en casa y era igual, ¿no? El ir con mis papás a misa el compartir la celebración eucarística y bueno, si por allá había algún regalito pues el abrirlo en compañía de mi familia y ya, ¿no? ¿Y en el sentido espiritual, qué cambió de cuando eras joven a cuando eras seminarista en el sentido espiritual? Yo creo que mucho yo creo que ya le das un sentido muy diferente a la celebración ya la vives como tal, o sea el decir, hijola, o sea, sobre todo en mi caso decir, hijola, algún día yo tendré la oportunidad de estar celebrando una Navidad o sea, en el altar o sea, ese Jesucristo del cual yo creo y que sé que ha nacido para mi salvación o sea, llegará el momento si Dios sí me lo permite de compartirlo con mi comunidad en el momento de la consagración, ¿no? Yo me ponía a pensar eso y decía ¡Wow! o sea, qué cosa más maravillosa ahorita como seminarista y al rato, o sea, viviéndolo espiritualmente ¿Por qué? Porque compartirás con una familia diferente, ¿no? o sea, es ahora compartirlo no con tu familia carnal sino con la familia espiritual con la cual vives, ¿no? estas celebraciones el mero 24 una celebración pues solemne que se hace de Navidad y ahora pues finalmente eres sacerdote eres vicario de una de las parroquias de esta arquidiócesis y ahora ¿cómo se vive? como que de pronto creemos que pues los sacerdotes la pasan muy bien y se la pasan de familia en familia pero también creo padre que hay un poco de nostalgia y hasta soledad un poco, ¿no? Platícanos ¿cómo es ahora este tiempo? Sí, o sea digo, de manera el compartir es lo que a veces la gente yo creo que no entiende ¿no? o sea, dicen ¡ay, los padres! ¿cómo lo rodea la gente? pues sí, ¿no? pero termina la celebración todo el mundo te abraza todo el mundo te felicita todo el mundo te dice ¡Feliz Navidad! padre pero llega el momento en que entras a tu casa cierras la puerta y viene ese momento de tranquilidad, ¿no? a lo mejor en un principio y después decir bueno, gracias a Dios yo tengo pues estoy con mi párroco igual cual compartimos pues ese momento decir, bueno yo todavía estoy teniendo la oportunidad de después de terminar la misa pues acercarme a casa de mis papás compartir un ratito nada más y vámonos para atrás ¿no? porque el siguiente día pues es como si fuera domingo entonces celebramos todas las misas de las que tenemos en nuestra comunidad entonces pero si viene ese momento sobre todo más bien el 25 ¿no? cuando ya después de celebrar alguna de las misas y que hay que comer pues comes con tu párroco y ya, ¿no? pero de igual manera el irio órale padre vengase vamos a abrir los regalos que la misma gente nos ha dado o que a lo mejor mutuamente también nos compartimos ¿no? entonces es un momento de sí o sea el párroco yo y punto ¿no? no hay nadie más con cual y bueno comiendo y platicando y buscando la manera también de vivir eso ¿no? una navidad que no se convierta solamente en soledad si estamos solos pero muy diferente de estar solo de estar en soledad ¿no? o sea estamos solos pero compartiendo de un momento tan significativo para nosotros como cristianos y sobre todo eso o sea no estamos solos del todo porque pues nos ha nacido un salvador la mejor navidad que recuerdes tú en todos en todos tus años de vida no solamente como sacerdote sino desde niño hasta este momento tu mejor navidad ¿cuál ha sido? todas todas te lo puedo asegurar que todas nunca he tenido una mala navidad porque te digo siempre bueno yo siempre presumo mi familia en los dos programas que hemos tenido siempre te he hablado maravillas de mi familia porque siempre hemos sido muy unidos ¿no? entonces todas las navidades que hemos compartido siempre ha sido en familia todavía tengo la oportunidad de ir a compartir con ellos un momento en familia y porque te digo a pesar de que podemos llegar a estar solos digo pues he pasado navidades muy 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 gratas en compañía si no de mi familia pues igual de feligreses ¿no? no tanto el andar en casas pero si el acercarse compartir con ellos un momento tan tan bello como es este te lo puedo asegurar nunca he vivido una mala una mala navidad de eso si la espero con mucha ansia ahora más ¿no? que que puede uno pues compartir ese gran acontecimiento y ese gran milagro como es el nacimiento de Jesús pero de verdad que soy muy feliz en navidad soy muy feliz disfruto mucho estos momentos a pesar de que ahora son muy cansados ¿no? porque es mucho el trabajo que uno realiza pero es un cansancio que se disfruta ¿no? termina de verdad sigue terminando feliz contento de poder este acercar a la gente pues a este gran milagro como es el nacimiento de Jesús y finalmente pues un saludo de navidad para todos nuestros radioescuchas padre y para todas las personas que nos siguen pues en las diferentes partes en las redes sociales en internet en radio un saludo de fiesta de navidad de año nuevo para nuestros radioescuchas de Coinonia Radio pues una de verdad una feliz navidad para todo Coinonia Radio de igual manera también una una felicitación para las comunidades a las cuales he compartido tanto San Pedro San Pablo como también para Santa María Estrella del Mar que Dios me lo siga bendiciendo que Dios me lo siga fortaleciendo en su fe y sobre todo que me lo siga llenando de esa dicha de saber que compartimos el gran milagro que Dios nos ha dado en hacer que su hijo haya nacido y que ahora pues sea nuestro salvador muchísimas felicidades de verdad feliz navidad para todos feliz navidad para Coinonia igual también feliz navidad para ti Lulú la vocación es un misterio de amor entre un Dios que llama por amor y un hombre que le responde libremente y por amor enseguida volvemos en tú me has llamado porque en el corazón de mi madre la iglesia yo quiero ser el amor para ti que no puedes asistir a la celebración de la santa eucaristía por enfermedad por distancia o por algún otro inconveniente vive con nosotros la celebración de la santa misa todos los días a las 6 de la tarde en www.tjcatolico.com la voz del arzobispo metropolitano don Rafael Romo Muñoz en Coinonia Radio aquí en la llamada del buen pastor todos los lunes de 8 a 9 de la noche él es el buen pastor que va en busca de la oveja extraviada lunes de 8 a 9 de la noche escucha a Rafael Romo Muñoz arzobispo de nuestra arquidiócesis mi pastor mi señor Agenda Vaticana un programa con información que interesa al mundo católico con el padre Israel Ángeles Gil conozcamos juntos nuestra iglesia y su doctrina como luz para comprender la actualidad Agenda Vaticana miércoles 9 de la noche por Coinonia Radio y www.tjcatolico.com porque sé que tú me has llamado solo puedo responder fiat voluntas tua hágase en mí según tu voluntad estamos de regreso comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos puedes resolver tus inquietudes vocacionales yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol para guardar fielmente el tesoro de la fe Hermanos de Coinonia Radio seguimos aquí en este programa especial de Navidad compartiendo con los sacerdotes su experiencia de Navidad cómo lo han vivido y cómo lo viven ahora ya como consagrados estamos con el padre Miguel Ángel Sánchez que nos permite unos minutos de su tiempo y padre primeramente queremos preguntarte qué representa para ti la Navidad bueno pues la Navidad es la oportunidad de recordar que Dios se hizo hombre puso su morada en medio de nosotros y vino a visitarnos se quedó para nosotros en esa forma de un niño de un bebé en los brazos de María y de José y la Navidad entonces es la oportunidad de recordar cuánto nos ama Dios que se hizo hombre para venir a visitarnos pero la Navidad pero la Navidad también es la oportunidad de reconocer cuánto nos ama Dios cuánto hasta dónde estuvo dispuesto Dios por nosotros y bueno en el sentido propiamente litúrgico y teológico la Navidad también es la oportunidad de recordar que Jesús va a volver Él prometió que iba a regresar la Navidad entonces es la oportunidad de decir el Señor va a volver en cualquier momento y tengo que estar preparado y para mí tendría un tercer sentido la Navidad a tu pregunta qué es la Navidad tiene un tercer sentido que es recordar que Dios nos visita todos los días Dios nos visita en la presencia eucarística en la sonrisa de un niño en un atardecer en un momento de consuelo en medio del dolor todos los días es Navidad porque todos los días Dios viene a visitarnos Dios todos los días viene a nuestro encuentro así que digamos para mí la Navidad son esos tres sentidos la celebración histórica de Jesús que nació hace dos mil años la celebración de la parucía la segunda venida de Cristo y la presencia de Dios todos los días que viene a visitarnos sin duda la Navidad está llena de historias de recuerdos de nostalgias ¿cómo recuerdas tú tus Navidades de niño? ¿cómo eran? ¿cómo las vivías? ¿qué pasaba en tu familia? bueno la Navidad en mi infancia tuvo unos matices muy bonitos y muy variados en el aspecto de alegría y de gozo te comparto que yo soy de Mazatlán Sinaloa la perla del pacífico y la Navidad la veníamos muchas veces a pasarla acá a Tijuana porque aquí teníamos familia la familia de mi papá y de mi mamá entonces era la oportunidad de reencontrarme con mis primos y la verdad es que a ellos les amanecían cosas muy padres muy curadas porque pues el ser frontera con Estados Unidos tenían acceso a juguetes pues muy originales y muy modernos mientras que nosotros allá pues de la casita del árbol y ya el viejo caballo de palo y todo ¿no? entonces la verdad pues tenía la ilusión de ver a mis primos que gracias a Dios teníamos más o menos la misma edad entonces era la alegría de reencontrarnos de jugar de sentirnos familia pero pues también de ver el montón de juguetes que les amanecían a ellos este y de pues puros juguetes muy modernos ¿no? entonces era también la ilusión pues de venir a conocer que había cada año de novedad en ese ámbito de los juguetes y bueno pues tengo que para ser muy honesto que compartirte y a todos los que nos están escuchando obviamente pues que también tenían matices de nostalgia por los conflictos que había en casa en el hogar algunos años ¿verdad? que tuvimos que sufrir la separación de mis padres y entonces también hubo navidades muy nostálgicas por la ausencia de la figura paterna y que la añorábamos la verdad y también pues el sentir pues esa tristeza de la navidad como incompleta como que nos hacía falta algo nos hacía falta alguien y pues sí era esa figura mi mamá la verdad se desvivía porque fueran navidades especiales pero pues cuando eres niño por más este que el mundo te alegre y te y te quieran al este divertir el corazón cuando traes una pena pues a veces es a veces como que gana ¿no? entonces este pues yo recuerdo mis infancias así recuerdo muchas muy alegre muy contento y recuerdo dos tres muy tristes padre y pues va avanzando el tiempo va avanzando también tu historia de vida entras al seminario y siendo seminarista ¿qué cambia? ¿qué cambia de vivir tus navidades de niño a ahora ser seminarista? ¿cómo qué sentido adquieren ahora las navidades? pues fíjate que un sentido más profundo más real más auténtico más verdadero en cuanto a lo que implica una celebración de la navidad yo creo que las navidades propiamente como se deben de vivir las empecé a vivir en el seminario porque recuerdo que estaban muy presentes los advientos es decir la corona de adviento el color litúrgico las reflexiones empezamos a trabajar con yo recuerdo que mis primeros años aunque más bien casi todos los años del seminario estuve muy cercano a la juventud entonces era típico de que el retiro de adviento en tal decanato en tal grupo juvenil y como que eso te prepara muy bien a verdadero sentido de la navidad también creo que el cariño de la arquidiócesis se vuelca mucho hacia el seminario muchos grupos van a hacer posadas con los seminaristas a convivir la verdad es que también llegan y se presentan pues con regalos con el gusto de aquel joven que se está formando para ser sacerdote entonces la navidad además con toda esta preparación verdad del tiempo de adviento pues cuando llegaba la noche buena había que hacer una celebración adecuada verdad mesera el niño cantar villancicos y eso pues le da a la navidad un toque como muy completo como más sentido espiritual del misterio tan grande que estamos celebrando creo que ya mis navidades en el seminario eran muy alegres muy divertidas con los compañeros seminaristas pues siempre había mucho de que reírnos de que compartir de que de que historias contar y pues el encuentro con la comunidad pues siempre lleno de alegría lleno de gozo aunque propiamente los días navideños de la noche buena y del 25 pues se nos pedía que fuéramos a nuestras casas a compartir con la familia y ya como seminarista como que la familia espera un poquito más de ti esperan que tú seas el que llegue y organice la celebración de de las emociones y que ver vamos a encender una vela y vamos a cantar y o sea ya más bien sientes un poquito esa responsabilidad ¿no? de pues dar un testimonio y de guiar a tu familia en el aspecto celebrativo ¿no? ir juntos a misa obviamente cuando estás en el seminario por estar tanto interno pues valoras mucho la figura de la familia entonces esos momentos son privilegiados son privilegiados poder estar con la familia en un momento tan pues tan sensible tan sentimental en mi familia son mucho de la navidad pasarla en casa difícilmente viajan difícilmente van con otro a otro lugar la navidad se pasa en casa en el hogar es ir a misa volver mecer al niño cantar cenar juntos por supuesto abrir los regalos y siendo yo seminarista pues yo tenía todavía dos hermanos chiquitos que es Verónica y Saúl entonces pues también era verlos la ilusión de abrir regalos y pues estar ahí amaneciéndonos para que pudieran abrir los regalos entonces creo que todos esos signos me acompañaron a lo largo de la navidad siendo seminarista y finalmente padre pues ahora siendo sacerdote pues también creo yo que de pronto se reúnen con sus comunidades ahí está la celebración litúrgica por supuesto que es hermosa los abrazos alguno que otro detalle también por parte de la comunidad pero al final del día todos se van a sus casas a sus reuniones y el sacerdote queda en casa solo reservado también ¿cómo lo vives ahora? ¿es real esto que cuento? ¿o cómo lo vives tú ahora? también desde el otro lado antes recibías tú la predicación de navidad y ahora te corresponde a ti dar a conocer esta manifestación de Dios a través de de su hijo Jesús pues mira siendo seminarista había que ir a la casa a pasar navidad con la familia siendo sacerdote tu prioridad ya es la comunidad como bien dices ya es la parroquia ya es o la capilla cuando yo era vicario y tenía que atender capillas de las parroquias donde estado entonces como bien dices pues ya tu celebración navideña es netamente la eucaristía o sea para ti celebrar la navidad y celebrar la misa con el pueblo con todos los signos litúrgicos tan hermosos que conlleva la celebración del nacimiento de Cristo entonces creo que la preparación a la que se aboca el sacerdote es netamente la espiritual la litúrgica ayudar a la gente a que tengan un sentido espiritual la preocupación del sacerdote no es que vamos a cenar que regalos vamos a darnos la preocupación del sacerdote es que voy a predicar esa noche estar como muy atento también a los signos de los tiempos que está viviendo la gente para este año por ejemplo 2013 la navidad que les va a decir a la gente que acaba de vivir un conflicto esta situación social en la que vivimos estar como muy atentos a que tú como sacerdote actualices muy bien el mensaje de Cristo en la realidad que vive la gente en primer lugar para que se sientan identificados en segundo lugar para que la palabra sacerdotal que brota obviamente del evangelio pues sea iluminadora entonces te puedo garantizar que la mayoría de los sacerdotes estamos preocupados en navidad por qué vamos a predicar en la homilía qué le vamos a decir a la gente obviamente tenemos que promover en muchos grupos este el cariño por la gente por ejemplo en la pastoral social hay más sensibilidad a estas fechas de organizar cenas para la gente necesitada llevar una cobija para la gente pobre de nuestras comunidades visitar algún enfermo es como que el sacerdote se aboca ya a otra realidad muy distinta ya no eres el que está esperando a ver qué te van a dar qué te van a ofrecer el sacerdote está más bien pensando qué voy a dar qué voy a ofrecer esta navidad a la gente que sobre todo al que está pasando por una dificultad por un momento difícil y como bien dices pues se acabó la misa se va la gente y el sacerdote se queda ¿no? decir bueno me preparé para todo menos para esto ¿no? que se iban a ir y que me iba a quedar solo escucha los cohetes escucha los cantos la música por todos lados mi experiencia ha sido diversa en estos años tengo 11 años de sacerdote entonces te puedo compartir que ha habido noches en las que algunas familias me han invitado y si he ido después de misa me voy con alguna familia cercana a cenar y inmediatamente me regreso pero también ha habido noches te voy a compartir en que no me voy a ningún lado me quedo en la casa parroquial y me duermo hago un rato de oración este y me duermo a veces el 25 tenemos misas como en domingo entonces también la jornada comienza temprano por lo tanto tampoco es como que vayamos a desvelarnos y amanecernos porque al siguiente día hay trabajo desde temprano entonces pues digamos que como sacerdote esas han sido mis dos experiencias distintas el compartir con alguna familia cercana o o en algún momento también quedarme solo en la parroquia a descansar y a dormir pues muchas gracias padre por tu tiempo finalmente un saludo de navidad y un deseo de año nuevo para todos los que nos escuchan tanto en radio y nos siguen también a través de las redes sociales pues a todos nuestros hermanos que tienen el cariño de sintonizar cada día coinonía radio y obviamente los que en este momento nos están sintonizando les quiero desear de todo corazón una feliz navidad dos mil trece que el niño Jesús no venga a nacer en el frío pesebre de Belén sino que venga a nacer en el pesebre de sus corazones en el pesebre de sus hogares creo que el mundo en el que nos ha tocado vivir está muy hambriento y sediento de Jesús y de su mensaje recordemos que nosotros debemos ser portadores de ese mensaje que esta navidad nos comprometa que esta navidad no estemos únicamente con las manos extendidas a ver que nos van a dar que esta navidad nos pongamos del otro lado que voy a dar que voy a ofrecer que seamos portadores de ese mensaje de amor que nos enseñó Jesús en esa sencillez de un bebé les deseo de todo corazón que la navidad llegue repleta de bendiciones abundantes para ustedes para sus familias para sus corazones y que por supuesto el 2014 que viene muy de la mano con la navidad pues venga también lleno de bendiciones y de cosas buenas sobre todo en el ámbito de la fe que crezcamos en el espíritu para llevar una vida agradable ante los ojos de Dios feliz navidad la vocación es un misterio de amor entre un Dios que llama por amor y un hombre que le responde libremente y por amor enseguida volvemos en tú me has llamado porque en el corazón de mi madre la iglesia yo quiero ser el amor miel silvestre 100% natural 100% virgen desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios la miel más pura es la natural a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura miel silvestre 100% natural de venta en coinonía radio pide informes al 6228962 para uso gastronómico terapéutico energético cicatrizante resfríos tos dolores intensos de garganta etc miel silvestre 100% natural 100% virgen pídela y comprueba sus beneficios boli plus del árbol de la moringa salud para tu cuerpo y mente 100% natural y 100% orgánico el árbol de la moringa según el departamento de agricultura de los estados unidos contiene una enorme lista de propiedades nutritivas y curativas antiinflamatorio analgésico antiasmático antianemia activador del metabolismo purificador protector del hígado antihipertensivo promueve el crecimiento del pelo hidrata moviliza los líquidos del cuerpo fortalece músculos y huesos además de mejorar la alerta mental la memoria y la capacidad de aprendizaje mori plus de venta en coinonía radio infórmate al 622 89 62 mori plus del árbol de la moringa salud para tu cuerpo y mente tú puedes ser distribuidor del folleto la palabra eucarística antes coinonía logos el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el padre jeff este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra y al mismo tiempo estarás apoyando a coinonía radio para su sostenimiento comunícate al 622 89 62 al celular 664 399 2170 o al radio 125 asterisco 13 32 67 asterisco 7 y entérate como sea un distribuidor del folleto la palabra eucarística en tu parroquia en tu negocio o en tu comunidad comunícate ahora nosotros los llevamos hasta tu domicilio gracias a ti somos más los que preferimos la radio con valores y la radio que nos forma como verdaderos católicos gracias coinonía radio levantando la voz para evangelizar son las 5 de la tarde con 40 minutos porque sé que tú me has llamado solo puedo responder fiat voluntas tua hágase en mí según tu voluntad estamos de regreso comunícate con nosotros a los teléfonos 622 89 62 en Tijuana y 866 228 4305 sin costo desde Estados Unidos puedes resolver tus inquietudes vocacionales yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol para guardar fielmente el tesoro de la fe y bien este es el último bloque del programa tú me has llamado gracias por haber compartido con nosotros este programa especial en el que nos dedicamos a buscar algunos sacerdotes de nuestra arquidiócesis para que nos comentaran acerca de sus experiencias con respecto a la navidad también el año nuevo todas estas fiestas que generalmente deben ser en familia ya conocimos testimonios unos muy agradables otros un tanto nostálgicos y finalmente quiero dejarlos con esta entrevista quisimos dejarla al final también para que al final de este programa podamos recibir los deseos y felicitaciones de don Rafael Romo Muñoz que es quien nos va a platicar su experiencia lo que espera para su arquidiócesis en este tiempo de navidad en este tiempo de año nuevo qué piensa él con respecto a los migrantes cómo viven y sufren a veces muchos de ellos estos tiempos de frío de navidad de también la escasez económica que también nos ha pegado a muchos y también por supuesto el saludo de navidad para todos nosotros incluso también compartí algunos aspectos de cómo vivía él a navidad siendo seminarista con qué profundidad la vivía ya una vez que era sacerdote todas estas experiencias nos las platicará y nos las narrará de su propia voz don Rafael Romo Muñoz primer arzobispo de la arquidiócesis de Tijuana nosotros todavía tenemos un programa más antes de que concluya el año año 2013 y yo no quiero perder la oportunidad porque es el último programa antes de la navidad para desearles a todos ustedes una excelente navidad en familia que verdaderamente nazca nuestro señor jesucristo en sus corazones como decía el padre Miguel Ángel que no nazca ahora en un frío pesebre y en la soledad o en la poca compañía solamente de algunos animales sino que nazca verdaderamente en nuestro corazón es mi deseo para ustedes y deseo que Dios cada día les llene de bendiciones y les llene de las necesidades que él vea conveniente darnos lo que él quiera porque muchas veces nosotros pedimos y pedimos y pedimos pero muchas veces esto que pedimos no es necesariamente lo que nos hace bien o no es necesariamente lo que nos santifica y nos llevará a nuestra comunión plena con Dios más bien yo les deseo que la voluntad de Dios se haga en cada uno de nosotros y para que la voluntad de Dios se haga en cada uno de nosotros necesitamos ser dóciles y humildes yo por mi parte le pido a Dios eso para mí la humildad la paciencia la caridad la fraternidad para mí para mi familia y esto mismo lo extiendo en deseos a todos ustedes que nos han seguido en este tiempo en Radio Coinonía muchísimas gracias por su preferencia y les seguimos que les pedimos que en el siguiente año pues seamos todavía más más fuertes en la caridad humana y en la fraternidad para ayudar a esta estación y para ayudarnos a todos nosotros porque somos hijos de Dios y en eso tenemos una gran responsabilidad ver por los más necesitados y ver por los demás muchas gracias que Dios les bendiga que tengan una excelente Navidad no se vayan porque vamos apenas a la entrevista con el señor arzobispo metropolitano don Rafael Romo Muñoz gracias escuchemos bien hermanos de Coinonía estamos aquí con el señor arzobispo metropolitano don Rafael Romo Muñoz y queremos preguntarle señor cuál es su sentimiento de tener reunido a todo su presbiterio y sus deseos para el presbiterio de Tijuana yo hago notar que todos los meses tenemos una reunión de presbiterio en los jueves terceros cada jueves tercero de mes tenemos nuestra reunión que tiene un matiz de espiritualidad nos reunimos durante la mañana a partir de las diez y media para tener un rato de oración contemplación durante la primera hora después de eso vienen algunos asuntos a tratar comunicados etcétera finalmente revisión de programa y luego nos quedamos a comer eso es lo de lo de cada mes este jueves de la posada cambia completamente la estructura del día porque todo gira en torno al ambiente navideño por lo tanto le dedicamos el tiempo sí a un momentito de oración y luego la petición de posada pero muy elaborado para sacarle nosotros mismos mucho fruto espiritual con meditaciones reflexiones recorrido y concluyendo con villancicos y finalmente con una pastorera después de la pastorera pues fue lo ya lo tradicional de cada año de rompimiento de piñatas tomar algún ponchecito con algo de botana y pasar a comer y a la hora de la comida el intercambio de regalos todos estamos invitados a llevar un regalo y si llevamos algún invitado extra pues llevar dos regalos por el invitado y por uno mismo y tenemos el intercambio es un encuentro muy bueno muy gratificante porque pues es una reunión de convivencia con con más de cien sacerdotes casi ciento cincuenta sacerdotes y llena de veras de alegría porque el lo que es el presbiterio los sacerdotes es una fraternidad definitivamente una fraternidad por la que todos somos responsables de todo el trabajo y claro como no vamos a estar haciendo todos todo el trabajo sino el trabajo donde estemos entonces lo tenemos que compartir con el vicario que tengamos o yo como vicario con el párroco con el que esté pero dispuesto a que también en el momento en que menos lo espere hay cambio y por lo tanto voy a compartir de todas maneras mi vida sacerdotal con otro sacerdote párroco o vicario somos una fraternidad definitivamente y por lo tanto es necesario como decía el papa benedicto 16 en su documento sobre la fe en que la fe crece creyendo así también la fraternidad crece pues con gestos fraternos con gestos de encuentro de encuentro cariñoso de encuentro cooperativo de modo que es muy conveniente estas reuniones yo pediría a los sacerdotes que de ninguna manera que cambiemos estos encuentros por otra cosa a título personal pero buscar otras cosas a título personal que las puedo buscar en otro tiempo es perder la oportunidad de encontrarme con todos mis hermanos sacerdotes en oportunidades que se me están presentando y ofreciendo señor pues finalmente nunca faltan las historias de nostalgia de tristeza de pobreza la cuestión de los migrantes por ser una ciudad fronteriza tijuana cuáles serían sus deseos en esta navidad y año nuevo para estas personas que están sufriendo y que están necesitadas también por supuesto en los cambios climáticos que tanto han afectado a la ciudad he comentado que cada año el papa envía un mensaje a todo mundo a todo mundo a la iglesia como iglesia y a los jefes de estado como tales el día primero de enero en búsqueda de la paz y la iglesia lo determina jornada mundial de la paz y este año 2014 el tema del primero de enero será sobre la fraternidad y y nos lo dice que es actuando y apoyando la fraternidad como podremos tener un elemento sustancial para promover la paz a la luz de este mensaje yo diría que con los migrantes quizás querer que se realice un aspecto seriamente fraterno no es tan fácil pero si humanitario es lo que yo pediría pues que autoridades y nosotros como creyentes nos comprometamos para que a nuestros hermanos migrantes los tratemos con un profundo sentido humano actitud humanitaria en favor de ellos y por lo tanto ver de qué manera podemos venir en auxilio de ellos humanamente hablando muy bien señor algún recuerdo que quiera compartir con nosotros de sus navidades de niño de joven adolescente que recuerda a usted pues siempre me ha gustado la navidad siempre quizás en parte por por el ánimo que mi mamá le ponía a la navidad de tal manera que ya desde niño vivir la navidad era un una una vivencia muy grata muy grata cuando paso al seminario también desde jovencito adolescente joven veo unas vivencias fabulosas de de vivencia navideña en el seminario entonces todo esto fue poniendo acento en en la vivencia de la navidad cuando soy ya sacerdote y que me toca promover esto pues claro yo lo lo hice siempre con con entusiasmo ponerle todo el acento en la celebración litúrgica pero también en todo lo que lo rodea de tal manera que buscar un una buena expresión de nacimiento de de luces porque yo creo que tenemos que despertar un sentido de de comunicar a otros nuestra alegría y todo esto y por eso ahora extraño que que la alegría externamente no sea tan abundante yo no no veo el adorno navideño ni de los grandes negocios hacia afuera verdad porque es necesario brindar un ambiente alegre festivo es un tanto cuanto pobre la expresión navideña si sé que que no estamos en un tiempo bollante pero llevo ya 18 años aquí no he visto nunca una actitud realmente así bollante en un en algún momento yo les pedía a los padres que trataran de de expresar mucha alegría lo más que pudieran de de la navidad para que la gente sintiera el el impulso de de vivir la navidad en un sentido fraterno entonces son realmente decir a cuál le voy no sé y o elegir alguna como como sobresaliente pues es que todas fueron grandes navidades finalmente señor pues un saludo para coinonía radio y todos sus radioescuchas un saludo de navidad de parte de usted y muchas gracias por abrirnos las puertas de su oficina aquí en el obispado si como no yo pido al señor que a todos ustedes radioescuchas de de coinonía radio y que el señor bendiga a sus personas les llene de veras con la alegría de la presencia de de dios en nuestros corazones que bendiga sus familias que que este sentido tan familiar de la navidad también invada la familia de todos ustedes despierte promueva o o intensifique lo que es la armonía en los hogares que los bendiga todos ustedes con el trabajo que tengan la oportunidad de de reafirmar su trabajo o de encontrarlo para quienes no lo tienen y que nos veamos bendecidos con la paz por hoy nuestro programa termina tenemos una cita la próxima semana para conocer más a nuestros sacerdotes a los hombres que cristo escogió para transformarse de las especies de pan divino en su precioso cuerpo y sangre dios está a nuestra puerta y llama si le abro como maría entrará en casa cenará conmigo y hablaremos sin prisas y porque tú me has llamado yo respondo hágase aunque no lo entiendo muy bien aunque no me lo puedo explicar hágase a Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que estés escuchando